Esta noche en Me Caigo de Risa, Edwin Luna se convierte en parte de la familia disfuncional y lo disfrutamos en el ABC de la historia. Además, sufrimos las caricaturas eléctricas, jugamos, no discutamos y subimos al escenario inclinado para descubrir un secreto familiar. Todo eso y mucho más en la séptima temporada de Me Caigo de Risa. ¿Qué pasó, chatitos? Como diría el gran cantintla, la primera obligación del ser humano es ser feliz y la segunda, a ser feliz a los demás. Así que ya estamos preparados para llevarles sonrisas en esto que se llama Me Caigo. ¡Feliza! ¡Feliza! Y ellos son los personajes icónicos que todos esperábamos. Recibamos a la reina del Tex-Mex, Michelle Rodríguez. La que se baña con leche, María C. El símbolo del cine mudo, Ricardo Márgalé. La mini princesa Leia, Ari Albarrán. ¡Feliza! 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 ¡Feliza del pop, Jessica Segura! ¡Feliza! El ídolo de México, el Juana La que sigue el camino amarillo Mariana Echeverría Y esta noche El Rey Elvis Presley Cantará y bailará con música de banda Porque nuestro invitado es el líder de La tracalosa de Monterrey Edwin Luna ¡Echame mi trapito! ¡Echame mi trapito! ¡Ya te andas cayendo de risa, chata! ¿Cómo están? ¿Siéntense? ¡Edwin! ¡Qué gusto tenerte! ¡Porque tienes la familia disfuncional! Sabes que te queremos, te admiramos Es un placer tenerte aquí Al contrario Bueno, nos vamos a divertir mucho Y mira nada más O sea, estamos rodeados de mujeres Está Cleopatra, Dorita, Britney, Selena Y bueno ¿Y qué decir de la princesa Leia? Vea nada más Qué entrada tan espectacular Vamos a ver la repetición Mira qué onda, chata Ahí, la patadita ¡Toma! Pues qué pasó, chatita ¿Así vamos a andar? Entren a nuestras redes sociales Y díganos ¿Qué les parece este programa En el que convertimos en personajes inolvidables? Háganlo con el hashtag Admiro A Y arranquemos esta gran fiesta Edwin Yo sé que en Monterrey Todos prefieren el cabrito Pero aquí nos encanta decir ¡Kaitlin! Ven a jugar con todos Y ¡Pásame el payo! ¡Qué bárbara la doña! ¿Cómo está doña? A ver, levanta la cejita ¡Ay, qué bárbara! Muy bien Uno a uno Tendrán que pasarse este pollo Y hacerlo chillar Pero utilizando solo el cuello Y sin meter las manos Después lo tienen que regresar Pero utilizando las rodillas Si se les cae Comenzarán de nuevo Y al final Veremos en cuánto tiempo Lo lograron llevar De un extremo Al otro ¿Están listos? Sí, chatur Para los hermanos El récord es de unos cincuenta y siete Chatito Póntalo en el cuello Voy por el micrófono Que pase el pollo ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¡Halo chillar! ¡Halo chillar! ¡Halo para atrás! Ahí está ¡Ándale! ¡No hombre! ¡Ahí está! ¡Órale Elvis! ¿Ahí lo tiene? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Halo chillar! ¡Me estoy en lo que ya! ¡Ahí está! ¡Órale Britney! ¡Órale! ¡Toxic! ¡Ahí está! ¡Adelante! ¡Vin y Yoda! ¡Que diga! ¡Adelante! ¡Halo chillar! ¡Ahí está! ¡Órale! ¡Ándale! ¡Eso es un amor prohibido! ¡Eso! ¡Órale! ¡Adelante! ¡Agárrate! ¡Que te va a dar tu mago de hoz! ¡Sí, chillada! ¡Oye! ¡No, no, no! ¡Órale! ¡Halo chillar! ¡Agarro bien, hombre! ¡Ahí está! ¡Le ayudó Toto! ¡Toto me ayudó! ¡Órale! ¡Órale! ¡Qué bonito! ¡Señor Kikler! ¡Adelante, chato! ¡Órale! ¡Venga! ¡Eso! ¡Órale, doña! ¡Órale, doña! ¡Órale, doña Florinda! ¡Venga! ¡Órale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Con todo eso! ¡Hombre, espérese! ¡A mí me gusta que me miren a los ojos! ¡Halo chillar! ¡Ándale! ¡Ok! ¡Órale! ¡Rodillas! ¡Rodillas, doña! ¡Rodillas! ¡Órale! ¡Manéalo! ¡Ahí está! ¡Órale, chato! ¡Ándale! ¡Arrímale el hombre de hojalata! ¡Hombre, apúrense! ¡Ahí está! ¡Adelante! ¡Órale, Selena! ¡Eso! ¡Eso! ¡Halo chillar! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Amor prohibido! ¡Ándale! ¡Sí, una vez dije que te amaba! ¡Llévala a las galaxias y más allá! ¡Órale! ¡Que chille, que chille! ¡Ahí está! ¡Ya chilló! ¡Órale! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ya chilló! ¡Órale, Presley! ¡Ándale, Elvis! ¡Mueve tu pelvis! ¡Órale! ¡Mueve tu pelvis, Elvis! ¡Ándale! ¡Nadie ve a nadie! ¡Halo chillar! ¡Órale! ¡A ella le gusta bañarse en leche! ¡No la haga! ¡Torito! ¡Torito! ¡Que suene! ¡Tiempo! 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 ¡El récord! ¡Era de 1.53! ¡Hicieron 1.55! ¡Estuvimos muy cerca! ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, no! ¡El récord era 1.57! ¡Hicieron 1.55! ¡Luego récord! ¡El récord! ¡El récord! ¡El récord! ¡El récord! ¡Tiempo! ¡Ay, espérate! ¡Ay, espérate, perdóname, se me cayó! ¡Perdóname! ¿Por qué? ¿Por qué me andas quitando? ¡Ay, me andas quitando mi trapo, hombre! ¡No te pongas así! ¡Qué bárbaro, caramba! ¿Sabes qué no mancha, chato? ¡Cleopatra! Selena, mini princesa Leia, Charles Chaplin, Elvis Presley, Pedro Infante, Dorothy y Britney Spears. ¡Hoy hacemos historia jugando todos juntos! ¡Fotomímica! ¡Adelante! ¡Cleopatra! ¿Quién dice, Cleopatra? ¡Órale! ¡Póngame atención! En la pantalla verán un objeto o personaje que tendrán que imitar, convirtiéndose en él para que sus compañeros se adivinen de qué o de quién se trata. Cuando lo logren, se irán a la tela y continuarán haciéndolo hasta que se acabe el tiempo. ¡El récord es de 19! ¡Empieza Cleopatra! ¡Venga! ¡Es ser el objeto, no es hacerlo! ¿Ok? ¡Objeto en pantalla, corre tiempo! ¡Ahora! ¡Tú eres el objeto! ¡Ese es un tirado! ¡Un esponado! ¡Una bandera! ¡Una bandera! ¡Flim con velos! ¡Rapolín! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Cháplin! ¡Cháplin! ¡Una bandera! ¡Debamos! ¡Pinchado! ¡Panchero! 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 ¡Me encanta! ¡Armadura! ¡Armadura! ¡Correcto! ¡Panchero! ¡Una mujer, acá! ¡Panchel! ¡Panchel! ¡Vissel, cambio! ¡Un nuevo! ¡Una boya! ¡Pero es nuevo! ¡Pero es nuevo, correcto! ¡Ándale, Britney! ¡Un malo béisbol! ¡Visbolista, correcto! Sí, juega terrible béisbol, pero sí. ¡Un nuevo! ¡Un nuevo! ¡Un nuevo! ¡Un nuevo! ¡Una! ¡Una! ¡Reglada! ¡Esportador! ¡Escuadra, escuadra! ¡Correcto, cambio! ¡Tú eres el objeto! ¡Una! ¡Es un nuevo! ¡Es un nuevo! ¡Como Fast Leach! ¡Exacto, inhalador, inhalador! ¡Sí, inhalador, sin marcas! ¡Vivo! ¡Correcto! ¡Caplin! ¡Ay, qué rico! ¡Ah, caray! ¡Eh! ¡Tú eres el objeto! ¡La bella gordita! ¡La bomba! ¡Armuada! ¡Es comida! ¡Masaje! ¡Chiris! ¡Es comida! ¡Los fines de semana! ¡Tocos! ¡Te le echan miel, le echan miel! ¡Hot cake! ¡Hot cake! ¡Hot cake! ¡Órale! ¡Órale, chata! ¡Órale, chata! ¡Una bruja! ¡Un águila! ¡Es un pez! ¡Es un pez! ¡Piraña! ¡Piraña! ¡Un minuto! ¿Dónde es el objeto, Edwin? ¡Tratador! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Tú eres el objeto! ¡Un clavadero! ¡Correcto! 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 Igualita a Óscar Jiménez, qué bárbara. ¿Tú eres el objeto? ¡Una regla! ¡Es caladora! ¡Cambiadora! ¡Alímpica! ¡Sí, alímpica! ¡Cambio! ¡Alímpica! ¡Tú eres el mini objeto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Una regla! ¡Una regla! ¡Una regla! ¡Una regla! ¡Una regla! ¡Un clavadero! ¡Una regla! 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 ¡Venga! 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 ¡Qué bonito! ¡Así se hace! Siento que sí lo logramos ¿Qué pasó? Lo logramos ¿Sí lo logramos otra vez? ¿Qué pasó? Sí Doble récord Doble récord Y campeones somos Era de 19 Ustedes hicieron 20 objetos ¡Bravo! 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 más, y así sucesivamente hasta que se arme una coreografía. El que se equivoque, se irá al sillón de la vergüenza. No puedo. Ahí hablé como Pepe. Soy una mezcla entre Selena, Pepe el Toro, Tintán y Cantín. Ok. Mini Princesa Leia, en dirección a Chaplin. Nueva música, nuevos pasos. ¡Ahora! ¡Correcto! El clásico. Y luego ¡Ay! Abriendo y cerrando el abanico. Ahí está, Edwin. ¡Adelante, Edwin! ¡Ese! ¡Ese! Limpiando para brisas. ¡Y luego! ¡Ay! Atrás, adelante. Atrás, adelante. ¡Adelante, Edwin! Eso. Limpiando para brisas. El atrás para adelante. El atrás para adelante. ¿Y cuál agregas? ¡Ay! 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 ¡La penchuga voladora! ¡Ay! Los mejores años de mi vida. ¿Qué? ¿Estás ciego? ¡Ajá! Atrás adelante Atrás adelante Y luego Britney Spears Es que se leen así Los dinos no es nada Otra oportunidad ¿Cómo que pasó? ¿Cómo otra oportunidad? Es que la reina de Tex-Mex Y el rey Me pongo nerviosa Tres pasos Por favor Tres pasos Sí Permíteme Permíteme Un paso al frente rey Ok ¿Cómo ves? Mira al final Es tu competencia ¿Quieres que la deje? La dejo otra oportunidad Es que se ve sabrosa ¿Se ve sabrosa? ¿Crees que no se rey tiene? Yo creo que sí Órale cámara Gracias Última oportunidad Porque lo dijo el rey No importa Te también Empiezo contigo En dirección a la Britney Nueva música Nuevos pasos Ahora Ahí está Fuerta Adelante Britney Sí Sí ¿Cuál agregas? Ay el de Toxic El de Toxic Adelante Ahí está Y Ahí está Izquierda derecha Muy sencillo Órale chata Ahí Y luego Y luego Abre y cierra Ya la tabascajetea Ahí está Los amores Ahuyentando el gas Que se acaba de echar Muy bien Al frente el de Toxic Abriendo y cerrando Ahuyentando el gas No lo vamos a olvidar ¿Y cuál agregas? Porque es el bien amado Ándale 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 el perreo Intero Otra Pero cada día Parece Que la vida Ya comienza Y que con dos años Pasa Que se olvida La vergüenza Quizás tú Igual agregas Ay la Rosalía La Rosalía La Rosalía Eso Ándale Britney Ay hijo Qué cantidad de pelo Qué orgulloso Ahuyentando el gas Ahí lo está ahuyentada Hijo Que se vaya Es que no puede ser Es que no puede ser Es que me distrajo Su sensualidad Es que el rey pone No puede ser Que te pasen un Yo lo dije Taqué Fúmatelo tú Fúmatelo tú Fúmatelo tú Y tú les des un Ahí te voy Que te quedó jabón Ahí tú No se puede ser Britney Al sillón de la vergüenza Órale Eso pelazo Eso mi va Me voy Me voy Empiezo contigo Mi baby Yoda Nueva música Nuevos pasos Ahora Venga Leia Claro Adelante Chaplin Claro Agarrando la mubeta Y aventándola Ahí lo tienes Ahí lo tienes Edwin Agarro la cubeta La aviento ¿Y cuál agregas? Ay Movimiento Cadera Chivata Sí Exacto Movimiento Y luego Vuelta Adelante Aventando la cubeta Aventando la cubeta Exacto Exacto Me falta uno Y para la cola Y para la cola Te vengo siendo honor Ahí está Mira Hasta se trajo La de Yo soy tu padre ¿Sabes? Te me vas Al sillón De la vergüenza Pero dígame cuál es Al menos Era buena Era buena Ari Ari Era la pose Elvis mueve su pelvis Empiezo contigo En dirección a Chaplin Ok El paso tiene que estar Correctamente diseñado Sí No quiero ahí Improvisaciones Selena No Gran final Nueva música Nuevos pasos Ahora Ahí está El de Pedrito Fernández Órale Ay El de Chaplin Adelante Selena Ahí está El de Pedrito El de Chaplin Y Ay Selena Y su Bum Bum Biri Bum Ahí está El de Chaplin El de Selena Y El de Elvis Ahí está El de Elvis Moviendo su pelvis Órale Chaplin Ajá Exacto Llegó El Brinquito Soñador Adelante Se regresó Se regresó Ahí está El de Elvis Saltito Saltito Y Ahí está El de Lorenzo Antonio El de Lorenzo Antonio El de Doce Rosas Para ti Ahí está El de Selena El de Elvis Y el de Lorenzo Antonio Ah sí Ah sí Es verdad El saltito Ay Le ayudó Ahí está No va a ir así Él los quiere hacer todos Y es el invitado Ahí está Ahí está Exacto El de Selena Y El de Lorenzo Antonio Pero para atrás Para adelante Selena Luego vuelta Luego Exacto Luego Se emocionó Es que sí me sorprende Chato Y el Bidi Bidi Bamba El Bidi 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 Al sillón De la vergüenza Ahí vamos Es que hiciste una estrategia buena Edwin Porque luego De Michelle iba a Margalef Y tú te regresabas Y lo sopleteabas Ahora sí es un frente a frente Tú le diste el pase a la final Y ahora te enfrentas a ella Donde te gane Donde te gane Llevas dos de dos No me falles Empiezo contigo Selena Sí En dirección al rey Nueva música Que te comportes Me dolió poquecito ¿Sí dolió? Es que como que rozó acá Morle Yo te sobo Nueva música Nuevos pasos Ahora Eso Eso La rumba Adelante Edwin Rumba Y Ahí está Echándole churro a los celotes Eso Más bien cajeta a los churros Ándale Ahí está repartiendo las cartas Reparten cartas Y luego Ahí está Darseventy show ¿Qué estás haciendo? Es que fue sencilla Es que estás concentrando Ya te la sabes Estás correteando la churro a Selena Te me vas No me queda más Pero que me haga otra vez Que perderme En un abismo De tristeza Y lágrimas Ganador El rey Elvis Edwin Lula Vente poiva Vente Lo tenemos Lo tenemos El brinquito Tiempo ¡Qué barbaridad! Edwin 3 de 3 Ahora ha llegado el momento Mi Pedro Infante Espero que no te asustes Cuando sientas tus wifi congelados En el ahorcado de hielo Ya se me está viendo Venga pelito Eso Torito Ahí póngase En su área marcada Tendrás que adivinar la frase Que aparece en pantalla Para eso irás mencionando Las letras que crees Que faltan en la oración Te advierto que cada vocal Vale un hielo Y cada que te equivoques Una letra o una frase Te meteremos otro hielo En el calzón Venga pues Mario ¿Y sabes qué? ¿Qué pasó? Están bien fríos Ah caray No haya tiempo Órale El torote se va a hacer Torito No me los traje ¿Estás listo? Sí señor Frase en pantalla Échamela Ay No tan cerca Corre tiempo ¡Ahora! Una L Una L Ah Si hay L de Lupita A ver dame por favor Una S Te doy la S Ahí está la S Ahora quiero ¿Cuál quieres? Quiero una M Una M Dale su M Ah caray Lo siento mucho Torito Ahí te voy Ahí está No traje a Flor Ahora quiero Ahora quiero Quiero una B grande Una B grande Por payaso Lo voy a echar otro ¿Por qué? Ay B grande Ay la mía B grande Ay Es que si se trae los pantalones Bien arriba Quiero una Es que se le cae Quiero una C Una C Se me está acogelando El ombligo Espérame Ay si había C ¿Por qué tanto? Espérame Más Si había C Quiero Ay el ombligo ¿Sabe qué? ¿Sabe qué se está? Ay Termina con Sí termina hombre Una cosa rarísima Ah caray Aflojes el cinturón Por favor Don Pedro Quiero una Quiero una N Una N Aflojes el cinturón Porque no me voy a Una N Si hay N Ándele así Ahora quiero Los usa muy de modelo Europeo Quiero una R Una R Esta es la que le debía Permítamelo Ahí está la R Ahí está la R Ya entró Ya entró Ahora quiero Ya le cayó Ahora quiero una ¿En serio? Sí A ver voy a comprar Una O Una O Ay me lo metiste A ver no se ande tocando No se ande toqueteando Las trenzas Estoy pensando Con la cabeza muy fría Deje de tocarse La tucita Quiero una Quiero una Eñe Eñe Ahí está Ahí está Reacomodo Reacomodo Quiero un Niños Hasta me llame Una Una T T de Tito T de Tito Quiero una ¿Cómo no hay? No hay té Y ahora sí Le voy por detrás Don Pedro Creo que me lo tragué Quiero A ver por dónde sale ese Una Porque ya sé lo que va a pedir Y no hay Quiero una Ay caray Una michelada También Una cubita Pues a ver una F F de Faisi Que barbaridad Don Pedro Ay El otro Ay amorcito Coraz Ya tengo otro ombligo Quiero una A ver Voy a comprar una Cómprela Voy a comprar una Cómprela 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 La G Sota Órale Ah ya quiero una Quiero una J Órale Órale Chihato Ahora quiero Esa payaso Esa payaso Quiero una P Es que esa no Sí Los niños Vieron 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 Los niños Vieron la película Jurassic Park Correcto Ay Ahí se los Tengo Pero ya sentimos Correcto Tiempo No No Ahorita se los saca Órale Pasa a su lugar Órale Pedro Infante Pasa a su lugar Ay ya salieron Los niños Vieron la película De Jurassic Park Encuentra esta gran película Entre muchas otras También series como Two Weeks to Live Con Maisie Williams Y lanzamientos exclusivos Todos los meses En la plataforma Paramount Plus Ingresa a ParamountPlus.com O si prefieres Descarga la app A tu dispositivo favorito Pruébala gratis Por 7 días Te atrapará por completo Contrátala Por solo 79 pesos Al mes Historias únicas Estrellas icónicas Y una montaña De entretenimiento Solo en ParamountPlus.com Nosotros regresamos Con más de Edwin Luna Y esta reunión De personajes icónicos Mientras Vayan a nuestro Tic 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 Usen nuestros audios O sigan escribiendo El hashtag es Admiro a Esto es Me caigo ¡Berrita! Regresamos a este Programa especial De Me caigo De risa Y saben De que es Momento Chiaquitos De la foto Familiar ¡Híjole! ¡Híjole! Hoy sí Les apuesto Que esta va Pues mira Con la pura Foto Trending Topic Una Dos Ahí está Quiero lanzar La convocatoria A toda la gente Que nos está viendo En este momento Para que esta sea La foto Con más likes En la historia De Me caigo De risa Así que vayan A nuestras cuentas Vayan a las cuentas Del programa Dejen su comentario Den like Dejen Comenten Lo que quieran Que este programa Todo este especial Está hecho para ustedes Chiaquitos Jessica y Michelle Vayan al escenario Y no se asusten Porque los personajes Que están ahí No son fantasmas Son sombras ¡Nada más! En la pantalla Verán el nombre De una película Y tendrán que darle Pistas a sus compañeros Formando sombras Con sus cuerpos Para que adivinen De qué película Se trata Cuando lo hagan Saldrá otro título Y así hasta que yo Les diga tiempo ¿Ok? El récord ¿De cuántos? Es de siete Peliculitas ¿Están listas? Peliculitas En pantalla Ustedes no pueden voltear Corre tiempo ¡Ahora! ¡Venga! ¡Eso es el jugurón! ¡Eso es el jugurón! ¡Eso es el jugurón! ¡Eso es el jugurón! ¡Pil ocho! ¡Pil ocho! ¡Correcto! ¡Siguiente! 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 ¡Ay! ¡Siguiente! ¡Correcto! ¡Gracia nueve! ¡Siguiente! 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 ¡Alecita! 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 ¡Eso es el jugurón! 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 Sí, correcto Órale Ándale, miren esta, esta es hermosa ¡Ah, ya sé! ¡Corre! Anda, es insoportable, chapiú ¡Ah, ya sé! ¡Tú, tú! Era pájaro Así de sencillo, pájaro Hicieron siete películas ¡Empataron al reno! ¡Órale, órale, mi brindis! ¡Órale, tiempo! Muy bien, o sea, hoy traemos toda la actitud Y ahora, Britney, ups, lo hiciste otra vez Así que ve con Mariana y Cela las caricaturas eléctricas ¡Órale, mis chicas, órale! Se colocarán detrás de la mesa, tomarán esos tubos con las manos Mientras yo les pido que digan unos nombrecitos de algunas cosas con cierta característica A Dorothy no le gustan los toques No, pues lo siento Cada que alguna se equivoque, recibirá una descarga eléctrica Y se irá el señón de la vergüenza para que otro de nuestros hermanos la reemplace Empiezo contigo, Dorothy En dirección a la Britney Esparza ¡Me cago de risa! Presenta Nombres de Platillos que llevan pan Por ejemplo ¡Torta! ¡Sí! Crema de cebolla Cualquier cosa A empezar es sopa Sopa de cebolla ¿Cuál crema de cebolla? Britney, no, hombre, andas en otro planeta Como que, ups, lo hiciste otra vez ¡Britney, recibe! ¡Ok! Tengo paciencia, la primera No puede ser, hombre ¡Órale! ¡Venga, Britney! ¡Órale! ¡Dos! ¡Órale! ¡Ya! ¡Pues está bien! ¡Perdiste rápido! ¿Qué quieres que haga? ¡Va! ¡A ver si así despiertas! ¡Vamos a ver! ¡La repetición! ¡Zúmbale! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Así me gusta! ¡Yéssica asegura al sillón de la vergüenza! ¡Qué bonito te veo! ¡Oh! ¡Free, free, free! ¿Y quién creen que la va a reemplazar? ¡Edwin Luna! ¡Britney! ¡Britney! ¡De la tracalosa! Edwin, empiezo contigo en dirección a Cleopatra porque estás tomando el lugar de Jessica que acaba de perder y aumenta la velocidad ¡Me caigo de risa! presenta nombres de cantantes y bandas de regional mexicano por ejemplo El Mimoso ¡Sí! La tracalosa ¡Sí! MS ¡Sí! El Yaqui ¡Sí! La banda Limón ¡Sí! Las dos de la S ¡Sí! Julio Preciado ¡Sí! Los Temerarios ¡Sí! El Recodo ¡Sí! El Coyote ¡Sí! Los Tigres del Norte ¡Sí! Lorenzo Méndez y su banda ¡Sí! Bronco ¡Sí! Alicia Villarreal y sus duermes Chiquis García ¡Sí! Los Guardianes del Amor ¡Sí! Priscila y sus balas de plata ¡Sí! ¡Ya no sé! ¡También estaba en los recoditos, oye! ¡Mariana Echeverría! ¡Tú y tus trenzotas reciben! ¡Bienísimo saludo! ¡Tacé! ¡Venga, Mariana! ¡Ibas muy bien! Ya se me estaban llenos Olila, Mariacel Alicia Villarreal y límite ¡No! ¡No me quedo que no te viera! ¡Me encanta! ¡Adelante! ¡No, hombre! ¿Y los bukis? ¿Dónde me los dejaste a los bukis? ¡Los bukis! ¡Toto le toca el toque! ¡No, no, no! ¡Órale! ¡No, no, no! ¡Deja a Toto en paz! ¡Sí! ¡Pobre! ¡Son mis hijos! ¡Ay! ¡Mis hijos! ¡Mariana! ¡En tres! ¡Dos! ¡Pérame, espérame! ¡Uno! Ahí voy, ahí voy Pero sí, sí, sí Yo agarro, cierro ojo Y ya ¡Agárrate ya! ¡Suéltame! ¡No puedes ni gritar! ¡No puedes ni gritar! ¡Me duelen los brazos! Yo ni sabía que ya estabas agarada ¡Me duelen los brazos! ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¡Agarra a Toto! ¿Qué? ¿Qué le pasó? Yo no sabía que ya la habías agarrado Yo la apreté y nada más vi que no No te soltabas Dije, ¿qué pasó? ¡Pufis! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Pufis! ¿Qué te pasa? ¡Pufis! ¡Tus manitas! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Pufis! ¡Pufis! ¡Lalo Suárez! ¡Señor Lalo Suárez! ¡Está muy fuerte los toques! ¡Mariana! ¡Me dolió en hasta las chichis! ¡Al sillán de la vergüenza! ¡Me dolió en hasta las chichis! ¡No! ¡Me niego! ¡No, me niego! ¿Por qué andas diciendo esas palabrotas? ¿Por qué no te agarras bien? ¿Cómo no te va a doler? Si te agarras bien, órale Pero si le haces así Pues claro que se te enjorjulla todo Ahora, la pequeña Leia ¡Ari Alvarrán! Ari, empiezo contigo en dirección a Edwin Porque está tomando el lugar de Mariana A la que le dieron toques hasta en las bubis Y le dolieron ¡Me caigo de risa! ¡Presenta! ¡Nómbrense! Cosas que cuelgas en el perchero Por ejemplo ¡Un saco! ¡Sí! ¡Una blusa! ¡Sí! ¡Un sombrero! ¡Sí! ¡La bolsa! ¡Sí! La cartera ¡Permítanme! ¡Déjenme cuelgo mi cartera! ¡Edwin Luna recibe! ¡Toques! ¡Aquí vamos a comprobar! ¡A ti te gusta lo del cantineo! ¡Mi querido! ¡Se hayas tocado los toques! ¡Los vas a disfrutar! ¡Una! ¡Dos! ¡Ah! ¡Se aguantó! ¡Pero le dolió! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Vean, vean, vean! ¡Y la sonrisa! ¡Hasta la patilla se le levantó! ¡Al chico de la vergüenza! ¡Y va a ver la repetición! ¡A la final! ¡Gran final! ¡La última que llega a la mesa! ¡Recibe toques! ¡Ok! ¡Muy bien! Pero en esta ocasión habrá una ganadora y dos perdedoras porque va a jugar contra ustedes ¡María Félix Kegli! ¡Ah! ¡Me lo hizo! ¡Venga Kegli! ¡Adelante, doña! ¡Eso! ¡Eso sí me gusta! ¡Muy bien! ¿Estás lista? Te voy a poner el micrófono para escuchar, Tiño. ¿Estamos listos? Empiezo contigo, Kegli. En dirección a Ari. Recuerden, una ganadora y dos perdedoras. Aquí se acaba todo, ¿ok? ¿Estamos listos? ¡Vamos! ¡Me cago de risa! ¿Por qué? ¡Presenta! ¡Nombres de! ¡Platillos de comida brasileira! Por ejemplo... ¡Pescuada! ¡Correcto! ¡Pesadito! ¿Qué? ¡Caipiriña! ¿Qué? ¡Ese pescadito ni es! ¡La caipariña es bebida! ¡Ganadora! ¡María Félix! ¡Perdedoras! ¡María Cel y Ari reciben... ¡Dóquen! ¡Gracias! ¡Ya ganaste! ¡Fue muy sencillo! ¡Abranme! ¡Qué barbaridad! O sea, ¿quién se lo iba a imaginar? ¡Muchas gracias, doña! Así que tómense. ¡Mira! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Gan a quien en sus tubos! ¡Pérate! 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 ¡Agárrense! ¡Que es la primera vez de un toque doble! ¡Esto! ¡No, hombre! ¡No pasa nada! ¡No! ¡Van a ser al mismo tiempo, eh! ¡No pasa nada! ¡Sí! ¡Qué intensa, hombre! ¿Cómo crees? ¡Ay, no vaya a ser! ¡Pues si no están muertas! ¡Agárrense! ¡Yo les cuento! ¡Agárrense! ¡Y va a ser la... ¡Se divide la electricidad entre las dos! ¡Mira, Ari ya está! ¡Ari tan chiquita! ¡Ya es muy valiente! ¡Como todos los niños que nos ven! ¡Es muy valiente! ¡Vamos a ver! ¡La repetición! ¡Ahí está una! ¡Ay, como que... ¡Como que ya vi dónde le dieron también los toques! ¡A ver, mira! ¡Mira! ¡Se ve chiquita! ¡Al sillón de la vergüenza! ¡Tiempo! ¡Están fuertes, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¡Le dan mucha ternura! ¡Ahora, Cel! ¡Margale, Fiari! Si es necesario, usen hasta unos tehuacanazos para que Edwin suelte las verdades en el interrogatorio. ¡Adelante, mi querido Edwin! En la pantalla, tome asiento ustedes el acusado. En la pantalla aparecerá un expediente que contiene un personaje, una acción y un lugar. Mis detectives te harán algunas preguntas a ti que eres nuestro acusado para darte pistas. Y al final, tú, Edwin, nos tienes que decir quién eres, qué hiciste y dónde lo hiciste. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Nadie en siete temporadas ha fallado en este juego, Edwin. Te pido que te concentres, tengo a tres de mis mejores detectives. Uno casi no habla, pero no importa, también confiamos porque de repente tiene personalidad múltiple. ¡Vemos expediente en pantalla! ¡Ahora! ¡Qué fuerte! ¡Cómo se atreve! ¡Qué barbaridad! Empiezo con usted. ¿Qué hice? Detective Cleopatra. ¡Mirada penetrante! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú que mueves las caderas así, así, así? ¡Ajá! Adquiriste con dinero. ¿Por qué? ¿Por qué? Esos animales que... ¡Ajú! Con la luna. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien, cambio, cambio. Ve, ve, tú, tú, ten ahí la información. Adelante, mini detective. Adelante, mini detective. ¡Ay! ¡Qué bárbara! ¡Qué manera de apuntarlo! O sea, güey. O sea, a ver. Explícame, ¿por qué tú que del Waka Waka pasaste a los animales en peligro de extinción? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En dónde? O sea, en, 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 en esta plataforma que es... ¿Por qué? ¿Por qué? Todo el mundo ya la usa, güey. Todo el mundo la usa. O sea, ya, ya. Y ahora es súper famoso que todos lo traemos en el celular. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Cambio! Ok. Última serie de preguntas. ¡Adelante! ¡Detective Jackson! Tomando un grito. ¡Jackie! Jackson Chaplin. ¡Ah, caray! ¡Anda! ¡Ah! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Usted! ¡Cantanta! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A usted? ¡Cantanta! Guasa! ¿Qué le gusta el piqué? Ok, ok. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué comerciar con estos animales? Cuatro perros que están en los bosques y hacen... ¡Ah! ¿En dónde? ¿Qué? ¡Ah! ¿Por qué comerciarlos? ¿Por qué adquirirlos? En ese lugar. En donde en un principio, cuando uno se conectaba, hacía... ¡Ah! Ok. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo! Salió volando, ahorita va por él. A ver. Ok, Edwin. Dime. Soy... Primero, ¿quién eres? Shakira. ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Dios mío! ¡Correcto! Ahí están las caderas. Sí soy. Eso fue la clave. Ok, ¿qué hiciste? Compró ¿Compraste qué? ¿Unos lobos? ¡Correcto! 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 Sí Ok ¿Y lo publicó? Compraste unos lobos ¿Dónde los compraste? ¿Dónde? ¿En qué parte? En una plataforma Ajá, ¿cómo se llama esa plataforma? ¿Cómo se llama? Esa plataforma que para conectarse sonaba como ¡Sí! Esa plataforma ¿A dónde se conectaba así? ¿A dónde? En internet ¡Sí! ¡Correcto! 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 ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡No le ayudé a la lista! ¡Ahí está! ¡Correcto! 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 ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Qué pasó? Ahora sí parezco Es que me emocioné ¡Me emocioné! ¡Dorothy! Ahora sigue el camino amarillo Y levántate junto a todos a ¡Ni hablar! Hombre, es que ya De echarles aire Ya hasta me enchuequé el sombrero Pónganse en línea Le diré una frase al guana La irán pasando de uno en uno Pero como tienen música Todo volumen en sus audífonos Pues tendrán que adivinarla Solo leyendo los labios Mariana me dirá ¿Cuál fue la frase que le llegó? Y veremos si la misma Que yo les dije en un principio ¿Ok? Mano arriba Toman distancia Bajan la mano Y no volteen hasta que les toquen el hombro Ya se pueden poner los audífonos Muy bien Adelante Selena Ya, ya Suéltate Eso Que se sienta el sabor No Ves que quítate el sombrero Ahora sí póntelos No tenemos todo el día Chaplin Ándale Ok Empiezo contigo Juana Esta es la frase Ok Ok Corre tiempo Ahora Little bites Little bites No importa como les digas Si plantas Da la lista Y ponle nombre Tiempo Si plantas La lista Y ponle tu nombre Tiempo Serpientes en la lista Y ponle tu nombre Tiempo Serpientes en la pista Y que pase el hombre Tiempo Acuérdense de su frase Porque aquí vamos a estar estudiando también Lo que traen en su mente Cochambrosa Mariana ¿Cuál fue la frase que te llegó? Te pierdes Te encuentras Y pasa el hombre Ah O sea Una poesía Te pierdes Te encuentras Y pasa el hombre Y pasa el hombre Te de el anillo Se casa Ay muy bien Porque eso no fue lo que te dijo Mariacel Mariacel te dijo Serpientes en la pista Y que pase el hombre Ay Tú te pierdes Tú te encuentras ¿Pero en qué está pensando Mariacel? En la serpiente En la serpiente Porque eso no fue lo que te dijo Michelle Michelle te dijo Serpientes en la lista Y ponle tu nombre En la lista ¿Por qué? Porque es la lista de serpientes ¿Qué te está diciendo? Que tú eres una de esas serpientes Eso es lo que realmente Porque eso no fue lo que le dijo Edwin Lo que le dijo Edwin fue Si plantas La lista Y ponle tu nombre Si plantas O sea es como una lista De antiguos De gente que planta Y no de serpientes Ni de que pongan la lista Porque eso no fue lo que te dijo Ari Lo que te dijo Ari fue Ten la plata Haz la lista Y ponle nombre Ahí está Porque ¿Qué tiene Edwin? En la plata En la lista Tú más o menos le pasaste lo mismo ¿Qué fue lo tuyo? Si te pasas la lista Pon tu nombre Tú metiste la plata Pero no está mal Porque lo que le dijo Marga fue Si pasas en la lista Pon tu nombre Si o sea la vas pasando Vas poniendo el nombre Muy como de escuelita Pero no La frase era Little Bites No importa como les digas Tiempo En qué momento La serpiente La plata Y la lista Mariana En qué momento Es que si es una familia disfuncional En este juego Siempre nos queda muy claro Que no importa como les digas ¿Verdad familia? Aquí lo que importa Es que conozcas Little Bites Que disfrutes Que vienen en porciones pequeñas Para que tú Y tus hijos Se den un gustito Y saboreen Estos mini muffins Sabor vainilla Con chispas de chocolate Hoy más que nunca Consiente a tu familia Con Little Bites Como lo traga Así chiquito Rico Sabroso Nosotros regresamos Con este especial De personajes icónicos Al volver Edwin Luna Cantará En el ABC De la historia Música Mientras ustedes Miren El hashtag Admiro a esto Me caigo De rica De rica Estamos de vuelta Me caigo de risa Y si Hoy Es un hecho histórico Los nombres de Elvis Presley De Selena De Charles Chaplin Y de Pedro Infante Se unen En un mismo espectáculo El del ABC De la historia Musical Me gusta esta combinación Bienvenido Señor Chaplin Yo les daré una situación En la que tendrán que basar Sus diálogos Y algunos elementos Para que se apoyen en ellos Cada que sea su turno Utilizarán una palabra Que inicie con la letra Del abecedario Que les corresponda Pasando desde la A Hasta la Z Para continuar la historia Pero Tendrán que hacerlo Cantando Acompañados por el maestro Miguel Ángel Díaz Lora Muy bien ¿Están listos? Ok La situación es Tramposos Apostando En un casino Empiezo contigo Juana Tú eres quien inicias Ok La letra A El ABC De la historia musical Comienza Ahora Listo Ahora es el momento De apostar Hasta el coche Ya perdí Hasta la casa Hoy apostamos El coche Adelante Margalep Buenos ahorros De toda mi vida Aquí traigo el dinero Para apostar Y para jugar Edwin C Creo que esta noche Nos irá muy bien De noche En el casino Perderá Chido se pondrá Cuando Vengan a apostar Que vengan Y que dejen Su dinero Al por mayor Dime el dinero Lo voy a apostar Y debemos de Disimular Espera 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 Estoy nervioso Necesito mejorar Mi poker face Mi poker face Porque con este bigote Me estoy pálido De los nervios Fm Fm Feliz estoy Fm Ya había unos Perdedores Prepárate Colega Que hoy seremos Ganadores Ganadores Bienvenidos Pasen por favor Estamos prevenidos Por si estés Por si estés El ganador Hola Que tal Mucho gusto Y bienvenido Creo que hoy Me toca jugar Espero no ver Todo y todo Ignacio Iniguez Es mi nombre Yo quiero saber Con quien Voy a ganar J Edwin Señor Pedro Infante Para servirle Juguemos Juguemos Caballeros Venga Que gustan De tomar Ay que nervios Aquí Mi compañera Hoy les ayudará A jugar Carla A su servicio Bienvenidos Voy a barajear Ah Las cartas Son nuevas Pregunto Porque ayer Me dieron Unas usadas Llama por favor A la persona Encargada De estas Cartas Están Bien Marcadas Míreme Señor Mírenlo Aquí nadie Hace trampa Yo soy el dueño De aquí De las cartas Ella se encarga Ahí está Nunca Había pasado Esto Algo debe estar mal Perdón No No es mi culpa ¿Qué pasó? No Ahora pues Juguemos Ya que nos están Apuntando Prefiero jugar Por supuesto Juguemos Pero primero Necesito que me den Mi mano de cartas Es porque estas Estas están Marcadas Y yo Quiero Jugar Todo Todo Mi dinero Quiero Que se dejen Ya de tantas Y tantos Pensamientos Y empecemos A jugar Pero ya Reparto Ahí les va Reparto Ahí les va Reparto 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 Saqué una escalera Creo que ya voy De gane Ahora si el dinero Es mío Ya tengo Un reban Tranquilo Ya gané Tranquilo Ya gané Yo tengo una tercia Y un par Y eso en mi rancho Le dicen que se llama Un full Un full Un full Yo tengo un full 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 Únicamente Tengo una duda Quiero que me digan Sí Y respondanme esta duda Sí ¿Acaso vieron que se lleva un dinero? Que mío No lo es Que ustedes No lo sé ¿Ven algo aquí? Ay no me voy a tapar No ven nada Sigue con su juego Que todo está espectacular Güey Nos están haciendo Güey La señorita Se está clavando Un dinero Tenemos que revisar Cuánto nos va a quedar ¿Cómo va su juego caballeros? Sanadú ¿Eh? Diles la verdad ¿Cómo le llamaste? Sanadú ¿Sanadú? Sanadú Sanadú es mi nombre Ella no es Karla Ella es Sanadú Y nos vamos a escapar Ya estoy harto de ustedes dos Ya estoy harto ¿Cómo que van a escapar? No No De regreso Quiero mi dinero No, no es tuyo Y si no Él los va a matar ¡Zapatero! ¡Zapatero! ¡A tus zapatos! Solamente eres un empleado Nosotros Estamos apostando todo Y estamos escapando ¡No! 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 El público está de pie Un aplauso para el Juana para Michelle Rodríguez para Edwin y para Margalé ¡Tremendo ABC de la historia! ¡Qué bárbaro! ¡Qué desempeño! ¡Qué giros dramáticos! ¡Qué manera de combinar! ¡Qué pisto lo ha raro! ¡Qué impresionante! ¡Qué excelente desempeño! ¡Qué gracias al maestro Miguel! ¡Muy bien! Que siempre acompaña estas melodías y estos momentos espectaculares Juana, Cel, Jessica, Ari y Edwin esta noche me lucí con un platillo solo porque ustedes son especiales por eso me harían muy feliz que después de probarlo me dijeran ¡Mmm! ¡Qué rico! Yo acá Edwin Margalé Juana, Cel y Jessica a la mesa y probarán unos platillos que tienen enfrente tres deliciosos pero uno tiene un ingrediente que le da un sabor asqueroso después de probarlo todos tienen que decir ¡Mmm! ¡Qué rico! Ari y Edwin escribirán en sus pizarrones el número del participante que creen que probó el platillo asqueroso si se equivocan ellos tendrán que comerlo también como castigo así que no se dejen engañar recuerden que ellos son improvisadores son actores son actrices pero sobre todo son seres humanos destapen su platillo al frente a la derecha ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Empezamos con el número uno! ¡Adelante Chaplin! ¡Ahora! ¡Estamos! ¡Muy bien! ¡Ahí estamos! ¡Ay! ¡Qué tan! ¡Mira cómo ofrece! ¡Cómo reparte! ¡Y! ¡Completo! ¡Saborealo! ¡Siéntelo! ¡Y decimos! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos con la número dos! ¡Ay! ¡Lo observa! ¡Se enamora! ¡Se lo come completo! ¡Lo mastica! ¡Vean nada más esa mirada! ¡Y decimos! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Adelante! ¡Número tres! Pedro Infante ¡Ay! ¡Mira nada más! ¡Qué cara! ¡Lo prueba! ¡Yo no fui! ¡Fue T.T. ¡Lo saborea! ¡Y dice! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Y vamos con la número cuatro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira como un esfinge! ¡Tremendo! ¡Como en el video de Michael Jackson con Eddie Murphy! ¡Qué belleza! ¡Qué espectacular! ¡Y decimos! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Ay! ¡Equivocados! ¡Quién probó el asqueroso fue la número dos! ¡Jéssica Segura! ¡No manches! ¡Cómo pudo! ¡Qué barbaridad! ¡Adelante Edwin! ¡Es de un solo bocado! ¡Completito! ¡Y al final me tienen que decir esa frase que tanto nos gusta escuchar! ¡Nunca nadie le atina hacen un gran trabajo! ¡Vamos contigo Ari! ¡No! ¡Sí! ¡Pues sí! ¡Ahí está! ¡Para que se acuerden de algún exnovio o alguna exnovia! ¡Adelante! ¡Ari! ¡Completa! ¡Eso! ¡Saborealo! ¡No! ¡Pues sí! ¡Ahí está la fosa nasal hinchada! ¡Adelante Edwin! ¡No hombre! ¡Ni titubez! ¡Tú dártelo! ¡Ahí está! ¡Ari! ¡Qué delicia! ¡Venga! ¡Ari! ¡Y decimos! ¡Exacto! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Yo me espero a que se lo pase! ¡No lo vayan a regresar! ¡Tiempo! ¡Hombre! ¿Saben qué? Creo que se me pasó el ajo ¿Cómo le hiciste? Creo que se me pasó un poquito el ajo pero es bueno para la circulación Ya lo dijo el gran Pedro Infante Parece que va a llover El cielo se está nublando Por eso pónganse todos sus impermeables porque ¡Ahí va el agua! Correrán alrededor de esta mesa siguiendo mis instrucciones Cuando la música se detenga cada uno tiene que tomar un vaso con agua y después se lo aventarán a aquella persona que no haya alcanzado un vaso hasta que queden solo dos contrincantes en una gran final Recorriendo la mesa hacia su izquierda Música ¡Ahora! Salto Vuelta Derecha Izquierda Derecha Izquierda Rugido De espaldas De frente ¿Por qué? No lo puedo creer Nuestro multi ganador de Live El Agua Aguana pasa Al rincón de fusilamiento Quítate tu gamusa Pedro Infante Te digo algo Si te vienen a contar cositas malas de mí Que Pedro, Pedro Te juro que yo no fui Yo sí fui Adelante mi Pedrito ¡Ahora! ¡Ay! Ese entró con jiribilla Gracias, doña Gracias, doña Al cuartito desechado Vamos a ver la repetición Miren todo el bigote Mira nomás como le dejaron sus frencitas a Chachita Recorriendo la mesa hacia la derecha Música ¡Ahora! Rugido Rugido Salto, salto, salto ¡No! ¡No lo puedo! En verdad eres más lenta No puedo creerlo O sea, puedo ver la repetición Lo de Jessica es una cosa O sea, se lo dejamos ahí media hora No hubo manera Vamos a ver la repetición Yo pelí en media hora mi vaso Vean la toma aérea Ahí está Vean a Jessica ¡Ay, manera! A Jessica segura Al rincón de fusilamiento Ahora tú te lo mereces Distraída de estar toda enamorada ¿De aquí ya regresaste o qué? ¡No! Pues ya deberías Ahora sí ya nos está afectando a todos ¡Ahora! Al cuartito de secar dominión ¡Órale! ¡Vámonos a ver la repetición! Ahí está Mariana ¡Sucutún! ¡Qué bonitos dientes! ¡Vá corriendo la mesa a la izquierda! ¡Música! ¡Ahora! ¡Izquierda! ¡Ah! Hubo karma ¿Qué pasó? Porque ya me castigó Diosito Pues sí, por gandalla ¡Vámonos al rincón! Por decirme palabras malas ¡Me pusí la quieto! ¡Te dijo palabras! Por gandalla Mariana Al revés Por gandayukis Aguas aquí porque está muy resbaloso No queremos que hagas un Armando Hernández ¡Mi zapato! Ahí está ¿No tus rojos me pueden salvar? Sí, tu zapito No creo No te puedes quitar Estás pensando en zapatos No, tu zapato Estás pensando en zapatos Ahí no te muevas, ¿eh? ¡Venga, como ti! Hijo, a ti sí te dieron pedos completita ¡No, hombre! Vete Al cuartito de secado Vamos a ver la repetición Le dieron pero padre, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué iba a contar? ¿Ve? Puros bucitos Estamos llegando a la gran final Pero los vasos siguen avanzando Y Ari tiene sus bracitos cortos Recorriendo la mesa hacia la izquierda Música ¡Ahora! ¡No, hombre! Parece que veo el futuro ¡No, hombre! ¡Ari Alvarán! ¡Ari Alvarán al mini rincón de fusilamiento! ¡Dice batalla, Ari! ¡Dice batalla! ¡No me caes! Quítate el micro, Ari Antes de que te subas el cierre de la crema Tu vestidito súbetelo Ándale, chiquitito ¡Ven, no, vamos! ¡Qué besosura! ¡Ahora! ¡Ahora! Alcantito desecado Bien aguantado Gracias Bien aguantado el remojón Vamos a ver la repetición Hijo, yo ya no alcanzo bien Vean, aguantó como las machas Si algo me gusta de Ari Es que afronta la derrota Con la frente en alto Ahí está Recorriendo la mesa Hacia la derecha Música ¡Ahora! ¡Vuelta! ¡Salto! Izquierda, derecha, rugido ¿Hacia dónde? ¡Rugido! 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 ¡Rah! ¡De espaldas! ¡No! ¡No! ¡Ay, mi coronio! ¡No! Pero es que... ¡Ay, cómo me duele! Y hubo alguien que se volteó ¡Ah, trombocito! ¡Vamos a ver la repetición! Tal vez yo no escuche Ahí digo de espaldas Después del rugido Tú Esto hiciste muy bien Pero luego ahí mira ¿Qué hiciste, Marga? Te volteaste Y todos siguen de espaldas Así que no puedo Dejar pasar Hubo Un poquito, la verdad De preferencia Al estar de frente ¿Hay algo que quieras decir? ¡Marga Lef! ¡Al rincón! ¡De fusilamiento! ¡No! De espaldas es de espaldas De frente es de frente Un paso al frente todos Otro pasito al frente ¿Más? Estoy justo en la mira, mira De ladito mira Para que le demos todos igual Ándale aquí ¡Ahora! ¡Ay, amigo! Lo hice sin saña Te lo juro A ver, sacúdete el bigote ¡Al cuartito le he secado! ¡Vamos a ver la repetición! Estoy entre pura mujer ¿Me van a ganar? Lo que me gusta Es vea la manera De secarse el bigotito Gran final Recorriendo la mesa Hacia la izquierda ¡Ahora! ¡Ahora! ¡De espaldas! ¡No hombre! ¡No hubo manera! ¡Es que! ¡No! ¡Michel! ¡Al rincón de fusilamiento! ¡Corre por tu vida! Pero es que Yo todavía seguía bailando Y ya se había acabado la música Ahí sí que no tuve nada que ver Hasta Selena en algún momento Cantó en un concierto con lluvia Y se mojó No me queda más Que perderme en este abismo ¡Ahora! ¿Lista? ¿Qué pasó? ¿Qué fue para tanto? Al cuartito de secado Ahora sí, mana Vamos a ver la repetición Venga Rápido En realidad La que pierde en este momento Es la más ganona Porque ella recibe Son los dos vasazos Aquí es donde viene lo complicado Porque es una jarra Rellena de agua En esta gran final Edwin Lo has hecho muy bien Nos has demostrado Que tú vienes a ganar Pero te enfrentas A la multicampeona Y rompe récords Mariasel Recorriendo la mesa Hacia la derecha Música ¡Ahora! Izquierda Derecha Salto, salto Vuelta Rugido Rugido Izquierda Derecha Vuelta Salto Salto, salto Izquierda Derecha Izquierda Espaldas Espaldas ¡Ah! ¿Quién ganará? ¿Qué enfrentamiento? ¿Quién va a ser él? Hola Ganadora ¿Qué quiere hacer? Quiere pasar por encima de él Edwin, no se deja La tracalosa de Monquema ¡Pariacer! ¡Te lo advertí, Edwin! Es una amazona Es una guerrera Es Cleopatra Es nuestra mujer maravilla Edwin, al rincón de fusilamiento ¡Qué lucha encarnizada! Ahora vamos a ver la repetición Vean, o sea Edwin hacía una barrera No contaba con la velocidad De esta amazona Vean, gritando y todo No soltó nunca La jarra Hasta se parece a Mariana Echeverría Hace algo, no sueltas la jarra, Edwin Un paso al frente, Mariacel ¡Ahora! Edwin al cuartito de secado Ganadora ¡Cleopatra! Nosotros regresamos a descubrir un secreto familiar en el escenario inclinado Mientras yo voy a compartir todo lo que nos estén escribiendo con el hashtag Admiroa Esto es Mecaigo ¡Tenriza! ¡Tenriza! ¿Qué pasó, chiquitos? Estamos de vuelta en Mecaigo ¡Ya se está acabando el programa! ¡No puede ser posible, por favor! Más tardamos en maquillar a Margalet En que se nos fuera rápido el programa ¡Está Edwin Luna en la casa! ¡Híjole! ¡No! ¡Y lo que viene! Michelle Tú eres la campeona del siguiente juego Eres la trajinera Rodríguez Pero tienes que saber Que la pequeña Ari Te quiere arrebatar el título Así que hagan parejas con Cel y Mariana ¡Y no discutamos! Les daré una categoría Y ustedes tendrán que formar un diálogo En tono de discusión Usando elementos de esa categoría La que se trabe Se tarda en responder O repita Algún elemento Quedará descalificada Y al final Las ganadoras de cada pareja Se enfrentarán a muerte súbita Para conocer a la única triunfadora Absoluta Peso pesado ¡Round! ¡One! Bienvenidos a una pelea De peso pesado Representando a la esquina azul Una peleadora Peso pesado Que aprendió su técnica En Xochimilco Recibamos a la gran A la única multicampeona Michelle La trajinera Rodríguez Enfrentándose En la esquina roja A una princesa Del cuadrilátero Ella se baña Se baña en leche De cabra Ella es María La emperadora Cel Adelante Por favor Trajinera Adelante emperadora Emperatriz Acuérdense Tranquilos Lucha limpio Lucha limpio Protéjanse Y que gane la mejor Empiezo contigo Patriz El round 1 es relacionado al desayuno Relacionado al desayuno Round 1 Fight Ay mira Te voy a dar tu lechito Y a dormir Ay Volado A poco así A poco así Muchos huevitos Ay Esta es más aguada Que avena Ay Por lo menos No tengo cara de tocino Oye Se ve que Se te escurre La papaya Tremendo Pero no para que Le pongas tu miel Aguada Ay Yo me dijeron Que los tienes De tamaño De hot ¿Qué? Ay Cinco Seis Sí, sí, sí Mucho, mucho Con tu tecito Con tu tecito ¿Qué? Sí Se nota que estás Bien enchilada Ay ¿Qué? ¿Por qué? Estoy enchilada Porque te quiero gratinar El mollete ¡No! ¡Cuálate! ¿Qué fue eso? Al rato no vas a hacer café Vas a hacer rojo Ay ¿Qué fue? ¿Sabes qué? No voy a parar Hasta sacarte mole Ay Yo te voy a hacer A tole con el temo Ay Ok ¿Qué fue eso? Fue Fue un offer De izquierda Rarísimo Ah, sí, así Pues pídate la mojarrita Tú tienes cara De sos Es desayuno Es desayuno Ah, sí, así Pues tú tienes cara Como de Como de Como de una quesadilla frita Ay Así te encantan Las tortillas Con frijoles Ok Siete Ocho Las tortillas con frijoles Se llaman enfrijoladas Ponte buza Eh Nueve No, no Ponte buza Diez 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 Se fue No lo puedo creer Trajinera Se quedó ahí Como tía Describiendo El desayuno De la contrincante Qué barbaridad Ganadora Del round one Marias Perdió condición Pobre trajinera Perdió condición No estoy lista No, no estoy lista Te faltó pretemporada Trajinera Ve a tu esquina Hombre Qué barbaridad Me siento mareada Ponle el trapito Ponle el trapito Vamos al round two Ahí está Este round two Tenemos En la esquina azul A una peleadora Peso pulga Ella Viene representando A Santa Úrsula Cuapa Y ella es Prima de Oscar De la Hoya Recibamos A Ari El frijol De la Hoya El frijol De la Hoya Enfrentándose A la única mujer Que escarba Su elote A la única Que checa Que tenga mayonesa El esquite Ella es Mariana El elote Cheverría Adelante Mi querido elote Mi querido frijol Recuerden Protegerse No se valen golpes Bajos No Concéntrense Estamos relacionado A la playa Empiezo contigo Mi elote Esquitado ¿Ok? Empiezo contigo Elotito Round two Fight Tú eres como un ceviche Tú eres como un ceviche Estás cruda Y te huele a pescado Oye ¿Y no usan Tu traje de baño Como para chute? Tú eres como una cocada Solo te comen En Acapulco Pues fíjate que tú eres Como Acapulco Viejo Porque ya no tienes Atracción Pues fíjate que te dicen La playa picada Porque te revuelcas Con todo Tú eres como Tú eres como Tú eres como Como el tamarindo ¿Cómo? Te comen Y solo escupen Tus semillitas ¡Ay! ¡Qué hombre de izquierda! Oye Me dijeron que te gustan Mucho los viajes ¿Verdad? Porque te gusta Subirte a lancha ¡Ay! ¡Sí! Tú eres como una maleta Hueca por dentro ¡Ay! Muy bien Pues fíjate que me dijeron Que eres como la langosta Porque nada más te comen La colita ¡No! Tú eres como la arena ¿Cómo? Te pisan por caliente ¡Ay! Pues fíjate que te dicen La toalla de playa Por bien aplastada ¡Ay! ¡La toalla! A ti te dicen el avión Porque solo te montan Y se bajan ¡Ay! ¡Qué volado! Pues te dicen el resort Porque eres todo incluido ¡Ay! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡No! ¡Ya! ¡No puedo seguir! ¡Ya! Tranquila, tranquila Tranquila, Norte Tranquila, Norte ¡Muy buena, eh! ¡Ya que me dio tiempo ¡Y nada! ¡Ganadora del round 2! ¡Ari! ¡El frijol de la olla al barral! ¡Round 3! ¡Híjole! Tranquilas, tranquilas Voy al anuncio oficial Venga, venga Venga, venga Nuevamente Se enfrentan en una gran final En la esquina roja Ella que se baña en leche Y que el plazo no talla Ella que viene del antiguo Egipto Ella es la emperatriz María Cel Y dependiendo El cetro pulga En la esquina azul Ella es chiquita Pero picosa Si fuera un perro Tendría pedigrí Tendría tatuaje Y tendría chip Ella es Ariel Frijol De la olla al barral Una final más Adelante Muy bien Empiezo contigo Frijol Tranquila emperatriz Estamos hablando de cosas Relacionado a herramientas Herramientas ¿Qué pasó? Tranquila Respira, respira La actual campeona Mi titubea Es que esto ya está muy fuerte Empiezo contigo Frijol Round 3 Esta es la revancha Del siglo Fight Pues fíjate que te dicen El taquete Porque nada más Te la atornilla Empezando con un jam Venidor Hay un clavo Que habla Pues fíjate que te dicen El taladro Porque hay que hacerte Bien fuerte Para que entres ¿Sabes qué? Cierra la boca Cierra Ah, un jam Pues fíjate que Tú no te resbalas Eres como una cinta De aislar Ah, muy bien Así te dicen la tabla Nada por aquí Nada por acá Pues a ti nada se te resbala Porque eres cinta de teflón Te voy a dar Hasta con el martillo Eres como sellador Hueles bien feo No, hombre Se ve que puros amigos tienes Puro tornillo Te respalda Pues eres como caca de herramienta Eres bien pesada A ti te dan un desarmador Nada más Y ya aflojas todo Pues fíjate que a ti te dicen En la fiesta La matraca Traca, traca La matraca La matraca La matraca Tres, seis, siete, ocho, nueve No puede ser que con la matraca te acabara La matraca te equivocó Increíble Nuevamente La campeona es Ari El frijol De la olla Alvará Ahí está tu vez Tu cinturón Frijol Tu cinturón Frijol De la olla Qué bárbara Antes de ir con tus palabras Trajinera Trajinera Me gustaría que le dieras Unas palabras A la nueva campeona ¿Dónde están mis guantes? No, espérese ¿Los guantes? No, espérate Trajinera No, se los quiero dar Le quiero dar mis guantes Ah, le vas a dar Algunas palabras Para la nueva campeona Estoy ¿Qué estás? Orgullosa De tanto talento Tan pequeño en base Quiero que sepas que tienes Todos mis respetos ¿Dónde están mis guantes? Se los quiero dar Se los quiere dar Tremenda La trajinera Rodríguez Va por sus guantes Para regalárselos A esta peña Hasta esta pequeña Gran gigante del boxeo Ahí está Impresionante Gracias, trajinera Esa es humildad Esa es humildad Querida campeona Querida campeona Algunas palabras ¿A quién le dedicas A este triunfo? Pues como siempre Santa Úrsula Cuoco Cuauhtitlán Iscali ¡Para arriba! ¡Ganadora Abby Alvarrá ¡Tiempo! Hijo, qué batalla encarnizada ¡Qué ópera! Ya, es que no discutamos Me pone hasta nervioso Esta noche Todos descubrirán Un escandaloso secreto familiar ¿Saben dónde? ¿En dónde? En el escenario Inclinado Venga, ante todo Allá atrás Te echas un sal De uvas Algo Edwin ¿Por qué? Ay Porque yo veo Es un hotel Dos habitaciones Chiatitos En esta veo Que hay un jacuzzi En esta veo Que hay un plasma Yo siento Que el escenario Inclinado Está listo Yo pregunto Aquí en el foro ¿Están listos? ¡Sí! Y allá en su casa ¿Están listos? ¡Sí! Bueno Pues entonces Luces Cámara Acción Hoy en este hermoso hotel Nos espera una gran aventura Y vemos que entra una familia A la habitación 101 ¡Ay! ¡Qué bárbaro! Bienvenidos familia ¿Cómo están? Ay, gracias Bienvenidos al mejor hotel Que pudieron haber elegido Gracias Pásale, pásale Perdón Gracias No, perdón Bienvenido Pásale, mi amor Pásale Gracias, papá Ay, señora Discúlpeme Gracias por ahí Oiga, que la déjala Que cargue Está acostumbrada ¿Qué? Es que su realidad No cabía usted ya adentro Quédala La fuerza No, ya, gracias Sí, que amable Dale una propinita, mi amor Por favor Sí, creo que sí, joven Fue muy atento Ya viste Gracias, que amable Gracias, mamá y papá Por traerme estas vacaciones ¡Cállate! Están increíbles Está muy bonito el hotel y todo Pero no nos vuelves a traer en temporada de huracán ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer, papá? Morera, no, nada más ponía Podríamos venir en esta semana, mamá De veras ¿Puedo pedir algo de tomar? Ay, sí Pide lo que quieras, mi amor Tu papá paga lo que quieras Y la niña pide malteadas Voy a pedir unas malteadas Y pasteles Y pasteles Vainilla, chocolate, un pastel De nuez, de caramelo, de cajeta Y todos los pasteles del mundo Y en este momento Vemos cómo entra otra familia Al cuarto A la habitación 102 ¡Bienvenidos, familia! ¡Ay, muchas gracias! ¡Bienvenidos a un mejor hotel! Ya casi llegamos, mi amor ¡Ay, ay, ay! ¿Quiere que tiene el teléfono? ¿Tiene por ahí el menú? ¿Botellitas de agua? ¿Los controles para la televisión? ¿Para el clima? ¿Para todo? ¿Ya llegamos? Ya llegamos, mi amor ¿Algo que se lo ofrezca? Está preciosa ¡Ay, yo, yo! Y la habitación ¡Ay, qué bueno! Yo lo que se lo ofrezca Me marca, ¿ok? Muchas gracias Y vemos en la habitación 102 Cómo la mujer le habla al marido Déjame le marco Sí, que venga, papá Bueno, mi amor Ya llegamos ¡Ay, la habitación está preciosa! Enorme Sí, no, no nos vamos a dar abasto Oye, ¿ya vienes? La niña quiere ir a la alberca Y a la playa Y comprar cosas Sí, señor González Por favor Ajá Lo que pasa es que No le escucho, no le escucho bien No, tampoco yo Es por el huracán Es por el... Voy aquí al pasillo Ahorita regreso Espérame, 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 espérame No escucho Bueno Mis malteadas, mamá Mis malteadas Ahorita te las traigo Ahorita déjame Y la esposa del 101 pide un masajista ¡Ay, Dios mío! No puedo contigo Mira, tengo así la tensión hasta acá Ya siento hasta duro el cuello Voy a pedir un masaje ¿Un masaje? Ay, mamá Hola, sí, recepción ¿Cómo está? Oiga, ¿me puede traer una champaña? Sí, la más cara Mi esposo paga No se preocupe ¿Y tiene masajes? Y vamos con la familia al 102 Estamos en el hotel, mi amor Mi amor, te traje tus tangas Para que te asolees muy bien Gracias, mi amor No te preocupes Yo abro, mi amor Vente A ver Amelia González Sí Pásele Pásele ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Miguel 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 Ay, Mikey Ay, sí, ay, sí Ay, Mikey Te voy a decir una cosa Esto no lo ordenamos aquí No sé quién lo haya ordenado Pero si vamos a... No Son cortesías Claro Porque señora Yo sé que a usted le encantan los pastos No, es que no Nosotros estamos... Espérame, espérame Pero si sabes que la niña Si la sabes que la niña no se lo puede comer Si no la puedes comer No empieces con tus cosas Cállate Esto es para... Oiga, como de cortesía Pero si la niña no puede comer azúcar Lo dije claramente Está de vacaciones, mi amor Déjala Aparte, señora Mire, señora Estás a dieta Aquí el servicio es completo Y traemos malteadas también Hay una malteada Que se la lleve Otra malteada Que se la lleve Que se la lleve Señor Vamos a tener que arreglarnos de otra manera Usted y yo, señor No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Uno más ¿Cómo? Uno más Por supuesto Por favor, hombre Por favor, señor Por supuesto, mira Uno más Acabas de romper mi dieta Con esto, aquí, men Perfecto Salen lo mejor del mundo Venga, mi Mikey Venga Ya me caíste bien, muchacho Mi amor Ay, guau Beber Y vemos que tocan a la puerta del 102 A ver, este Dime Ay Mi amor Ay Ay, mi amor Quisiera nos dejaran un momento a sola Ay, también quisiera ¿Quién es? ¿Quién es? A ver Muy buenas tardes Y entra el masajista Buenas tardes Buenas Muy buenas tardes Pero te ibas a ir a Ay ¿Donde pidieron un masaje? Sí Aquí traigo un dolor Se ve, se ve la contractura Se ve esta área que abarca desde aquí hasta la asiática Por favor Le está tocando a mamá Le está sobando Le está tocando Pero es con muchísimo respeto Ay, ya te niña Es mi trabajo Necesitamos descontracturar esta área Mi amor Joven, por favor Atienda Pero, ¿sabes qué? Me encantaría que nos dejaras tantito a solas Para estar más cómodos Sí Los chakras Los chakras se pueden combinar Ay, me ganan de que me acomoden los chakras Vamos al 101 donde la niña empieza a romper cosas Ay, qué curioso Mamá, estoy muy aburrida Mis malteadas no llegan No puedo salir a la alberca Estoy harta, estoy harta, estoy harta Ay, ya ve, tranquilízate por favor, ya Estoy harta Si estás harta, ponte a jugar Y patea la puerta del cuarto ¿Tienes imaginación o qué? Mamá, estoy Ay, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Ay, Dios mío Ay, hija de tu madre Tiene una tranquilidad infinita La vas a pagar tú con el dinero que te dio tu papá de domingo Están a punto de cachar al esposo Está bien contracturada, fíjese Le voy a disculpar con la gente de acá A ver Ay, perdón, disco Oigan, buenas tardes ¿Qué hacen aquí? Mi mamá viene a pedirles perdón Porque yo rompí la puerta Disculpen Esta niña tiene un problema Tiene un problema Creció con papá ausente Y el papá dice que se va a recepción A poner una queja Señor No, no, no Tiene una queja No, no, no Tiene una queja Señor Se pueden arreglar las cosas de otra manera No, de ninguna manera Retírese, señora ¿Cómo no? Y sale el papá y se va a recepción Y caí Y mire Es justo caí en un montón de mantecadas No se preocupe Disculpen Voy a la recepción Venga Por acá Por acá Adelante ¿Quién es esta mujer que no me deja estar en estado zen? A ver Le veo las chakras muy cerradas A ver Adelante Empecemos con el chakra mayor Ahorita va a sentir un leve bao en la nuca Te voy a acusar con papá Pero todo es normal A ver, ahí le va Pero permíteme Déjeme calmar a la nuca Ándele Ahí está Se le está haciendo a mi mamá Le estoy descontracturando toda la espalda Vamos al 101 Mira lo que te traje, mi amor Este huele muy rico No huele como a mantecadas ¿No? Papá, qué rico Oye Este, ¿me trajiste eso para mí? Sí, mi cielo Para que por lo menos juegues aquí en el jacuzzi Mientras está este temporal Ah Ya estoy preparando tu baño Por favor, siéntate Y la niña prende el jacuzzi Voy a prender el jacuzzi Ay, qué calientito Tú y yo tenemos que ¿Qué pasó, mi amor? Una niña está Pero friegue y friegue Y ya se rompió la puerta de las otras personas Pero yo soy tu amor Yo soy tu chiquitito Nos va a llegar un montón Véngase, mi cielo hermosa Véngase Qué rico Ay, ya, ya Ya sé que en tu Ay, huélese Sí, huele como a manteca Sí, huele como a ajo, mi amor Ay, papá Papá y mamá Algo prendí raro Que creo que se está saliendo todo el agua No puede ser Y la espuma se está empezando a meter al 102 No puede ser Porque hay espuma Porque hay espuma No es posible que... Oigan, dejaron abierta aquí la llave Dejaron abierta la llave del baño Bueno Niña Recepción Señorita No es posible que una viene de vacaciones A que le ajusten los chacras Y me esté saliendo baba del otro cuarto Oiga Vamos Al 101 Tiene un poquito de fuga No, señora Lo que va a tener fuga es la cartera de su esposo ¿Qué? Porque tiene que ponerse los daños de la fuerza De ninguna manera De ninguna manera No es posible Desde que llegué a mí, no errores Lo del 102 Van a ver de quién es esa voz No puede ser No se ha chismado A ver, un más ¿Qué es esto, joven? Espérate, mi amor ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó, señor? A ver Está rindiendo No, señor, señor No puede ser Saque su dinero, por favor Por favor Necesito que me dé algo en garantía ¿Qué está pasando aquí? Yo no me puedo llevar La señora ¿Qué es esto? ¡Qué atención, caray! Pues que están haciendo mucha ruina Oigan, cállense todos Lo cachan Un momento ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando aquí Elber González? ¿Papia? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo le ayudo ¡Ay, que suelte! ¡Agríjate! Se va a contracturar Y se empiezan a pelear Entre las esposas ¿No es esta señora? ¿No es esta señora? La niña del jacuzzi Se sale a defender a su mamá ¡No! ¡Dejen a mi mamá en paz! ¡Dejen a mi mamá en paz! Tranquila, es un problema de adultos ¡Cuidado, hija! ¡Cuidado, hija! ¡No, amor! ¡No, amor! Y la otra niña Defiende a su mamá también Y las esposas De repente Se dan cuenta Que tienen mucho en común Y se empiezan a hacer amigas A ver ¿Cómo pudiste enamorarte De este bruto? ¿Cómo te pudiste enamorar De este Pentonto? ¿Qué? A ver, amiga Vamos a tranquilizar Por el bien de nuestras hijas Por favor Oye, qué bonita está tu niña Apaga la tetera Son rubias Ay, chócalas, amiga Ay, chócalas Vamos al jacuzzi Vamos al jacuzzi Anda, bebé Con cuidado, ¿eh? Yo creo que no vale la pena Que nos estemos peleando Véngase, véngase Yo le ayudo Sí, yo le ayudo ¿Cómo te llamas? Véngase Véngase Es momento de ser soro Véngase Véngase Tú respira Déjame Le burbujeó Le burbujeó Tú deja que repercuta En tu ano ¿Cómo? En tu ánimo A ver ¿Qué es lo que está pasando aquí? Miren Lo que pasa Lo que pasa es que yo Siempre he sido un enamorado Ay, no seas ridículo Siempre he sido Un enamorado del amor Y el día que las conocí Que fue el mismo día Atención Silencio Alguien entra Póngale atención ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué escándalo se traen aquí? ¿Uno es tratando de comerse Una crema de cebolla decente? ¿Ustedes conoce? ¿Elber González? ¿Qué haces aquí? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Quién es esta? ¿La conoces? ¿Quién es esta? ¿La conoces a ella? Es la tercera esposa Es mi marido ¿Quién es? Y le empiezan a atacar Todos empiezan a pelear Agarran al botones Le hacen la quebradora El maestro de yoga Empieza a meditar Las mujeres empiezan Las mujeres lo echan al jacuzzi Y colorín colorado Este cuento se ha acabado ¡Qué gran escenario inclinado ¡Tiempo! ¡Qué gran elenco! ¿Qué pasó, Marga? ¿Qué pasó, Cel? ¿Qué tienen? ¡Hombre, qué caídas! Acabamos de presenciar El día de hoy ¡Qué buenos golpes se dieron! Ya me empezó a doler la espalda Hace 45 años brindando alivio a los mexicanos Y no por nada Es de las barcas favoritas de los mexicanos Además por su combinación de diclofenaco más vitamina B Alivia el dolor dos veces más rápido Incluso cuando el dolor es de ciática Es correcto Por eso ya saben ¡Dolo Neurobios! Así que guárdatelo Y ahora sí Démosle un fuerte aplauso A Edwin Luna Edwin, a nombre de este público De este elenco De esta producción En verdad Te lo mereces Te queremos entregar este reconocimiento Y me voy con lavado completo No, muy bien Pero qué barbaridad Fíjate, entraste como botones Y ya parecías el maestro de yoga Tú también Es que vi que hacía falta menos tensión Menos tensión Menos tensión Que relajaran sus chacras Que relajaran, que relajaran todos Todos hemos escuchado a Edwin Luna Cantar, interpretar, sentir Pero jamás nos hubiéramos imaginado Verte improvisar con nosotros Actuar, decir chistes La verdad es que agradecemos mucho Lo que nos regalaste Porque fue un programazo Te admiramos y te queremos Y de eso se trata esto De que ustedes vean A sus artistas favoritos Haciendo lo que jamás se imaginaron Hoy, un gran programa Con Edwin Luna En este programa Que es suyo Que es nuestro Y que se llama Me caigo ¡Derrita! ¡Suscríbete! 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 Gracias.